Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de encontrarnos en su programa Fieles en el No Poco con cada uno de ustedes que se nutren de la Palabra de Dios en la meditación que hacemos día a día de los Salmos. Hoy miércoles 28 de septiembre seguimos alimentándonos del Señor y en este día meditaremos el Salmo 87 presentándole al Señor todas nuestras intenciones y todos los deseos que hay en nuestro corazón. Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncian en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Llegué hasta ti mi súplica, Señor. Este sentido, Salmo, mueve mucho nuestros sentimientos. Es el Salmo 87 y nos dice el Señor en esta frase significativa. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Muchas veces nosotros, cuando estamos en un momento de fracaso, de frustración, sentimos como que Dios nos rechaza. Y es que nosotros confundimos el éxito con las respuestas de Dios. Muchas veces Dios sí nos responde. Pero no nos responde siempre satisfaciendo nuestros caprichos o nuestras metas, sino acompañándonos e iluminándonos para que saquemos la mayor enseñanza de las situaciones que vivimos en nuestra vida. El Señor en sí no nos rechaza. Simplemente deja que crezcamos, que maduremos a través de las cosas duras que nos pasan y que nos ponen en un entredicho a ver si esos valores que nosotros cultivamos realmente están bien orientados o no. Y Dios, cuando está ahí junto a nosotros, en medio de nuestro fracaso, nos está estimulando a ser mejores, a crecer. Qué bonito sería reconocer eso. Pero más bien, a veces pareciera que Dios quiere llamar nuestra atención en que reconozcamos que somos nosotros los que lo rechazamos a Él. Cuando Él nos ofrece alternativas de paz, de perdón, de mansedumbre, de justicia, de reconciliación, de tener actitudes nuevas, nosotros los rechazamos porque no las consideramos prácticas, útiles, beneficiosas para nosotros. Entonces nos damos cuenta que más bien la moneda se cambia de cara. Y ya no es Dios el que lo rechaza, sino nosotros los que lo rechazamos a Él. Ojalá que el Señor no encuentre eso de nuestra parte. Que nuestras actitudes sean más bien de acoger lo que Él nos da. Si nosotros reconocemos el bien que Dios quiere regalarnos, podemos entonces vivir mejor. Ojalá no rechacemos esas oportunidades de crecer y de madurar y descubrir a Dios que está cerca de nosotros, aunque estemos en el sufrimiento y la dificultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!